Este pibe es una bestia, verdadero old school, un guerrero por favor, quiero mucho ruido para la base. ¿Qué pasa Valencia? Una mano arriba, ay, 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 ¿cómo va, loco? ¿Cómo va? Sí, vamos a hacer. Sí. ¿Sabes qué está pasando? Manos arriba a Valencia, la ciudad respirando. ¡Wow! ¿Cómo suena en el micro? Mira, te lo digo, la vida si la reciclo. Yo soñaba con estos vana, tener el micro en mano y que en vaca me presentara. Así que cuidado, hermano, cada vez que pegan los rappers que no me aguantan. Hoy día el chip con me respalda, mano Dios, al ángel y al demonio de la guarda. ¿Cómo? Bueno, algunos no me conocen tan bien, no importa. Después de esta batalla me van a conocer. Última. ¿Me quedé la última en serio? Chicos, de verdad, loco, yo traigo el imperio. No pueden joderme con palabras. El viejo testamento, Moisés, que las aguas se abran. ¡Tiempo! Wow, that broke. Seguimos con uno de los ingenios más importantes del circuito. Una de las mayores de la banda 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 de Estrellas del freestyle peruano. ¡Ruido para Stick! O se te hacen los platos. Eso es, eso es. Para mí un honor. Y dice así. ¡Cero dándose! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tiempo! Con check-up, rap, siempre sin caretas. Hago sin el hip hop porque se respeta. Llevo diez años con hip hop sin etiquetas. Atrás mío hay una historia, quizás tú no lo sepas. Pero todo comenzó en un callejón. Antes cuando se rapeaba con puro beatbox. Entré al internet y vi un batallón. Piensas con enciclopedia y en vaca de host. ¡Qué bueno! Desempeño. Y dije ¿por qué yo no puedo también mover cuellos? A los 16 yo ya tuve mi pequeño. Hasta yo mismo dudé de poder cumplir mis sueños. Te digo la verdad. Porque la verdad colega. Es algo que disfrutas. Es algo que tú entregas. Rapeaba en conciertos bajo cuatro ruedas. Me dejaba el alma por un par de monedas. Poco a poco apliqué la fuerza. Y dije yo puedo con toda esta empresa. Poco a poco recibí una recompensa. Y mira me hundía rapeando ante Valencia. Representando a mi pueblo. Confiando en un Dios que está en mi cerebro. Y sabes por qué mi historia te la cuento. Porque yo soy como tú. Y tú también puedes hacerlo. Tiempo. Pero en la casa es el JL y Manuel Marcos. Gracias. Hey yo familia. Real, real. Que al final voy a acabar llorando con estos MCs. ¿Sabes? Todo. Todo es súper emotivo aquí arriba. Real. Os lo digo. No sé. No entendí esta presentación. Es el mejor. El más suave. El número uno. Guaperas. Por favor. Ruido. Pero mi hermano es blon. Gui, gui, gui. ¿Qué pasa Valencia? ¿Cómo estamos? ¿Cómo, cómo, cómo dije? Sí. Sí. Se lo damos en tres. Ya. Tiempo. Os avisé, os dije que este año volví a la Inter. Hoy vais a mear de risa, ir preparando el spinter. Que venga negros, que ese no es invencible. Una reunión de enanos como la de Franto en Hitler. Que les jodan, les voy a poner el féretro. Me dicen toma el ron, toma el ron, huélelo. ¿Qué pasa? Yo te digo, mételo. Hay países unidos, es un anuncio de Benetton. Cumplimos el sueño. Lo que quisimos desde los pequeños. Españoles y latinos, esto es la Superliga. Así eres, Florentino. ¡Wow! Porque nos ha juntado. Y ahora mismo sabes lo que me ha pasado. Y ahora mismo sabes lo que representa Blon. Voy a mandar a uno go home. Le voy a decir vente para tu casa. Porque yo tengo el estilo y nunca es la amenaza. ¿Sabes lo que pasa? Que el freestyle se acaba. Que vengan aquí, que me lo digan en la cara. Me estás diciendo que ya no rapeamos bien. Que últimamente no tenemos nivel. Pues todos juntos hay que sacar nuestro poder. Porque si el freestyle se muere, vamos a morir con él. ¡Tiempo! Muchísimas gracias. Palencia de corazón. ¡Tiempo! Seguimos con el gran Warrior del freestyle. Ha sido MVP en dos de tres jornadas. Una de las cosas más difíciles de la liga. Desde FMDS México. ¡Quiero un fuerte ruido para Lobo Estepario! ¡Qué tranza clica! ¡Sí! ¡Sí! Y se lo damos en tres, dos, uno, ¡sie! La mano arriba que el día de hoy vine a poner ambiente. En serio, esa mierda aquí se siente. El sol de Valencia está candente. Pero yo entré en escena y se pone más caliente. ¡Vamos! ¿Cómo lo hago a diario? ¡En serio! Yo siempre represento el barrio. Es tan hardcore Lobo Estepario. Que incluso rapeando sin micro podría estallar el estadio. ¿Cómo lo hago? No lo robo. Solamente tomo todo y gasto jodo con los codos. Esto parecen los memes de los lobos. Porque las frases ahora las comparten todos. ¿Cómo lo suena, cabrón? Yo tengo esta puta noción. Esta será la mejor edición. Porque Bak está de host y Lowe estará de campeón. ¡Oh! A huevo que no lo hace mal. Puto COVID se hizo viral. Pero esta mierda hizo lo que no pudo un rival. Sacarme de la Internacional. ¡Última! Y esta mierda no va a volver a suceder. Aquí está el Warrior de MeX. Que no lo ven, yo vengo de MeX. Y sin ser un narco el día de hoy encabezo el cartel. ¡Tiempo! ¡Valencia! 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 ¡La cosa está que arde! ¡La cosa está que arde! Ya hemos tenido aquí a dos bestias, al Big Celeste. Pero hay mucho más Porque está aquí el vigente campeón de Argentina Quiero ruido para el Stuart Yeah Para la Valencia La mano arriba ¿Cómo? Ya, ya, ya Yo no voy a rapear si no levantan las manos Sabes que estoy acá por mi hijo, mis hermanos Mi vieja que desde el cielo me dice te amo Mamá con tan poco que lejos que llegamos Todavía nos queda fuerza Aún así yo no soy raperos que las piensan Sé que no pude venir Pero el colega como la cosa buena siempre tarda la espera Pero todavía están acá Y ven con mi freestyle como causo emociones A veces vivo sin pulmones Pero está todo bien porque rapeo con dos corazones Luyendo sin condición Está todo bien si en las manos está el micrófono No me gusta estar lejos y odio el avión Pero sigo viniendo porque España es pasión Y la gente me lo quita Rapeando como poco la cripta Detrás de tantas pistas De tanta visita Está la mierda real Yo le digo freestyle Y las manos están S-T-U-A Quien te habla de rap Me va a nombrar Y si dice que no Te miente o no debería hablar ¡Tiempo! Muchas gracias, guacho Los extrañe a una banda perros ¡Madre mía! Sister Sister Perdona Perdona que me lo salte Todo tuya Pero es que esto es muy fuerte Como bien sabéis Estoy ahí En Colombia representando y haciéndolo, ¿sabes? Y escúchame He conocido unas bestias Espectac... Ey, yo, yo, yo Hacerme ruido para Chan Que lo vais a ver vosotros mismos ¡Ey, yo! ¡Chin, chin, chin! ¡Ey, yo, yo, ey, yo! Y saludamos, ten Saludos para Valencia De la eterna primavera Quien me conoce sabe Que me pelan las banderas Pero soy el abanderado Y me tocó mostrar de mil maneras Que el amarillo, azul y rojo Es la tricolor verdadera De forma más certera De forma más sencilla El hombre de la piel amarilla Que controla las cuchillas De la tierra de ardilla Donde por más que caiga el sol De todos modos Si brilla Y yaciendo los froze No ten Matando al enemigo Solamente a golpes Quiero pedir perdón A todo el toque Porque esperaron a loquillo Y se encontraron con el Joker Mi habilidad si suena buena, manito Como coño lo explico Lo mío si suena bendito Y antes de meterme con Rack Desde el fondo de mi corazón Maduro, coño, es tu madre Así de sencillo lo hacemos Porque mi flow es muy bueno De una manera agresiva Muchas gracias por la liga Venezuela y Colombia Es la gran Colombia Que un día soñó Bolívar Última Otra Carrera envidiable Y un palmarés A la altura de pocos Quiero un fuerte ruido Para la bestia de Occidente Un fuerte ruido Para el rap Sí, 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 sí ¿Cómo es? Sincero vamos en tres Valencia Valencia Aquí estamos otro día Vamos a hacer que griten Con algarabía Dicen que yo no transmitía Que no saben que a un Saiyajin Le sobra la energía Es que no me lo creería Ese pinche niño Que todos los días Se entrenaría Y quién diría Que lo que soñaría Este día lo cumpliría Iba a estar al lado de Mbaka Y matar a todos los niños rata Estar en Valencia haciendo plata Yo te lo dije Ratercito Lo conseguirías Madafaka Llegarías aquí A comerte el panorama Haciendo que se escondan en su cama Así que prendan alarmas Que la bestia ya anda suelta Y viene a devorar un alma Viene por todo lo que les digo Quinterio Yo me los quito de en medio La tricolor Que yo me tomo en serio Chang tiene un águila en medio Última Entienden lo que les digo No Manos arriba Que empiece la función Y como dije en la anterior edición Bienvenidos Valencia La masacre comenzó Tiempo Peñita Viene otra bestia Se viene otro gordo Increíble Es una gran revelación Ahí en Colombia Lo llamamos el hijo de Rosa Por favor ¡Filosofo! ¿Cómo fue? 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 ¿Cómo fue mi negro? Se lo damos en 3, 2, 1 Llegó la prueba cara del freestyle El hijo de Barranquilla El que la rompe en base con frases y muletillas El que da golpe a cara El que rompe las costillas El hijo de Doña Rosa Lo va a convertir en morcilla No jodas Bro Que le parto en esta villa Voy a mandar a la mierda Uribe y a Carraquilla Yo soy valenciano También puedo ser de Sevilla Me dicen el guaje Porque haré gritar la villa Mi hermano Y esa es la verdad Estoy un poco nervioso Y esa es la realidad Un colombiano no se le caga a nadie En los tracks Ya lo vieron todo el mundo En el paro nacional Me estoy muriendo del puto Yeglad Un poco en la tarima Me he querido marear Pero una polla Como una olla carnal El filo nació Para ser campeón mundial Y esa es la verdad Mi hermano Con este floco En las letras Lo profano Tengo la de Junior Mi hermano También soy español Iván René Valenciano Última Y está complejao Porque tengo fuego Ya lo he matado Díselo Estamos en España Descarado Vine a la internacional Así que tenga Cuidado Madre mía Madre mía A ver chicos Si os digo hardcore ¿En qué pensáis? Si os digo bestia ¿En qué pensáis? Y si os digo bestia Del hardcore Quiero un fuerte ruido Para Papo Eso es Valencia Que yo lo oiga Como saludados en pie Que locura Estoy rapeando con Embaka Dame más pista Madafaka Es una locura Estoy rapeando con el Embaka El Lobo Embaka Perdón gente Es que engordé Vine a Valencia Y que paella me morfé Y que tortilla me morfé Me morí Vuelvo de nuevo Porque soy hombre de fe Que se repita Que lo quita Mate y torta frita Traje agua bendita Soy desde el Washington No se metan con mi pita Hombre en llamas Claro hombre Ese enorme reclama Ese hombre en llamas Lobo te respeto Te odio Papo te ama Te respeto de verdad Tienes demasiado skill Demasiada habilidad Nunca podría presentarme E insultar Porque este rapero Es un rapero de verdad Respeto antes que nada Pero después en la batalla Nos cagamos a trampadas Nos tiramos con la llama Eso nos hace dormir Tranquilitos en la cama Última Porque hay que laburar Darle de comer a mis hijos Tengo que rapear Jugar al póker Improvisar el torrente sanguíneo Lo que pasa es el rap Y sé que ustedes lo sienten Tiempo, tiempo, tiempo Y sé que ustedes lo sienten Párenlo Párenlo Fuerte ruido para mambo Yo también lo siento Ahora Mucho respeto amigo Con el respeto de todos Me voy a ir a pegar una ducha Me voy a cambiar Porque estoy todo chivado Sí, y vuelvo Ok, gracias Fuerte ruido para Papo Viene de hacer un batallón Así que se lo puede permitir Nuestro siguiente freestyler Es uno de los más representativos De su país Ese hombre Ese hombre Viene directo desde Perú Y tiene trucos especiales Real, Peñita Todos lo vais a ver, ¿ok? Tiene peligro Hacerme ruido Para negros GGG hace ruido Ey, ey, ey GGG quiero ruido ¿Cómo? En 3, 2, 1 Como está Valencia La verdad de estar aquí Me da nostalgia Ese ruido que ustedes me hacen Me sacia Que me presenten vaca Me hace gracia Pero no tengo trucos Loco Tengo magia Tengo rabia También pa' derretir A todos los raperos Y a todos los MC ¿Cuántas veces más me va a nombrar? Ya llegué Cánzate de llamar Ay, bloncito Ay, bloncito Tú sabes que te quiero Y que me caes bonito Tú sabes que tú eres mi hermanito Pero si hablen la batalla Así que Calladito Yo no hablo de más Yo solo te la clavo En todos los compás Desde Perú vino la guerra Pa' traerte paz Ayer di mucho Hoy día te doy más Última Porque son mis hermanos A todos hago que me levanten La mano Poco a poco Ya se aprenden Cómo me llamo Y se acostumbran A ver ganar Al peruano ¡Viento! ¡Viento! A continuación Voy a presentar A uno de los más grandes De nuestra cultura Un auténtico pilar Del freestyle Y campeón De la primera edición De FMS Chile Así que quiero un ruido Como se merece ¡Un fuerte ruido Para Teorema! Wow, 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 wow ¡Bien, bien! Y se lo damos en 3, 2, 1 ¿En 3, 2, qué? 3, 2, 1 3, 2, 2, 3, 2, 1 Ha llegado a la tarima Teorema el quinto dan Libre así como el prisionero De Azkaban a Valencia En coincidencia Mi conciencia Pelebar Vars, 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 Tras Vars Yo, tu Vars, tu Vars Ellos quieren rap Les vine a dar rap Ellos quieren rap Les vine a dar rap Invocaron a un teorema En posición de ata-ta-ta-taque Deja que le pegue el ta-ta-taque Agarre las piezas Y juegue como un jaque mate Quiero atar a la gente Con las manos arriba Que su energía se sienta Pues la energía da vida Que el teorema motiva La tarima se enciende Yo, yo, yo Esto solo de mí depende Si el micro está Entonces lo agarro fuerte Porque son mil días de esfuerzo No un día de suerte El micrófono de frente Es el valiente Contundente con tu gente Tengo desde el subconsciente Busco siempre esto Así como Ronaldinho La gente sabe que yo soy talentoso de niño Y hoy tengo 23 años Pero seis mil cráneos Mirándome como el doctor extraño Hoy tengo 23 años Pero los hago saltar Y revivirle Y semillas del ermitaño ¡Tiempo! ¡Ruido para Teorema! Bueno familia Vamos a continuar Si es cierto que dicen Que Dios está en todas partes Es porque hay un Dios En algún lugar Hay un Dios En algún lugar Y si queréis Que salga Termino Para Chuty ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tres, tres, tres! Se lo damos en Tres, dos, uno Yo ya había improvisado con el Mbaka Pro porque llevo diez años siendo la cara de esta nación. Eso es lo que pasa cuando hay sangre de campeón metido en una persona para la competición. ¡Eh! Ahí adentro que he oído. Ya me han tirado un tiro mi enemigo. Le van a conocer, me dice mi amigo. Recuerda Capisco, también le hice conocido. Sigo rapeando, que pensaba no haya ratas. Ocho chuti, si lo mata, lo vino, pero desata. FMS en España, en el mapa. Díganle a los de la Inter que este año no se escapa. A mí qué me van a constarme que trece, eso me parece. Diciendo que tengo menos nivel que las otras veces. Vas a ver lo que pasa si me enfadan en FMS. ¡Eh! La gente levanta las manos. El resultado está bastante claro. Yo soy el núcleo de la competencia porque no paro de darle energía a Valencia. ¡Última! Última. Yo vine para intimar, pero es una faena. Si traen a mis rivales, se han entrado poniendo cara de pena. ¡Tiempo! ¡Muchas gracias, GGT! Sí! Y... ... ¡Gracias!